Muy buenas a todos Miguel bienvenidos a Star Wars, a Star Wars perdón, Jedi Knight, Jedi Academy Les vamos a la misión de Tatooine, hace poco un granjero de humedad de Tatooine, o yo, un grupo de contrabandistas hablando sobre una secta Sith en un bar Un androide R5, cargó la conversión, por desgracia el granjero se asustó y vendió al androide a unos yaguas antes de ir a Tatooine Tenemos que conseguir ese androide antes de que los yaguas borren su memoria, tienes que localizar a los yaguas, comprarles el androide y volver a la academia Esto es pan comido, pero te va a permitir aprender algunas habilidades de negociación, vamos a Tatooine Ayuda, esta pantalla te permite aumentar los poderes de la fuerza en un nivel, el máximo nivel es 3 Haz clic en el icono de la fuerza luminosa u oscura para actualizarlo Los poderes centrales no pueden ser actualizados Para volver a cambiar el poder actualizado a su nivel original Haz clic de nuevo, la pantalla de armas estará disponible cuando el poder sea actualizado Poderes de la fuerza luminosos y oscuros Interesante Yo soy más del lado Succión Absorbo la esencia de la vida Puedo construir objetos Permite desencadar y basar ataque eléctrico a tus enemigos O rango de la fuerza Ayuda, esta pantalla te permite seleccionar dos armas y un dispositivo que puedes lanzar para tu próxima misión Además te proporciona un sable láser y una pistola blaster Para seleccionar un arma, haz clic en el icono Para anular la selección, vuelve a hacer clic en el Podrás comenzar misión cuando hayas seleccionado todas las armas Tengo un blaster y un lay saver Pero bueno, esos son los míos Un rifle blaster Un rifle DM2 Un disruptor Tenlos Una ballesta Wookie que no voy a ocupar Minas de presión Detonador térmico Paquete de detonación Dispositivo explosivo Coloca la carga a los pies del usuario A la granada explota tras un breve periodo Pulsa fuego durante más tiempo para lanzamiento más largo La granada explota al hacer contacto Pulsa el fuego para un lanzamiento más largo Para colocarla entre la presión se rompe el rayo Se pone un detonador Lento y único Esparo lento y único de relativa precisión Y gran capacidad de destrucción Disparo único con una cadena de fuego lenta Dispositivo es rápido si el alcance es reducido Disparo único Vamos a conectar Dos destructores de la fuerza Tengo rayos de la fuerza Ya aguas Nunca están cuando los necesitas Huellas Quizás ya han estado aquí y se han ido Huellas, pero son más caros Mira a ver si encuentras a Suzanne Crowler Quizás se hayan detenido en ese cañón Yo voy a hablar con los granjeros de humedad A ver si saben algo de la secta De acuerdo No te preocupes Los yaguas son muy amistosos Sí, claro Eso es una... A un yagua ... ... ... ¡Gracias! Si, el verde es mi vida. Vamos a ir con el Blast Saber un rato. Vamos a ir con el Blast Saber. 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 ¡Suscríbete! 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 Debe haber usado el succionar en vez de los rayos de la fuerza, pero es que los rayos son muy tentadores. ¿Son estos los yaguas que estamos buscando? Probablemente, probablemente, pero vamos a averiguar por acá. Tengo poca vidas, quiero traer los relámpagos de la fuerza. Segunda muerte del día, pero vamos allá. Punto de control. Y con 65 de vidas, no lo voy a hacer. Me bajó 40 en un golpe. 40. Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. Lo recorre, corazón. Así es sencillo. Es que me huele a 40 de vida. ¿Son estos los yaguas que estamos buscando? Se me acaba de dormir un día. Me pregunto si podré llegar ahí arriba. Me pregunto si podré llegar ahí arriba. Me pregunto si podré llegar ahí arriba. Pues no hay nada más. Yo estoy en medio. Me pregunto si os voy a matar a todos a ellos. Y de gran lugar. Pero entonces... Me pregunto si podré llegar a este poder. Me pregunto si podré llegar a estos. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.